Buenas gente, continuamos en Sombras de Mordor, la batalla por la Tierra Media, capítulo veintitantos Y llevamos un 32% de progreso, aún queda mucho, no sé muy bien lo que voy a hacer en este capítulo Iré mirando misiones por ahí, las que vaya pillando Necesitaría hacer luchas de poder y tal, para desbloquear habilidades que me quedan Esa amarilla, si no me equivoco, puede ser principal Mirad que hay gente, eh Hacemos una barbacoa, me he cargado los caragos Voy a quitarme a este Y vamos a ir a hacer la amarilla esa, yo creo, eh Sí, ¿quién habrá sido? Vamos a la amarilla Puede que sea una misión principal, no lo sé, eh Porque aquí en esta zona del mapa, realmente no tengo gran cosa O sea, está un poco lejos El Monumento Oscuro Gordahur para hacer salir a los Capitanes Negros Hombre Aquí tengo una cosa Hacia la izquierda, un Isildren de esto Isildin Habría que pillarlo Habría que hacer esta, esta Desbloquear esta torre, también estaría bien Yo creo que voy a ir directo a esta A la de desatados Está un poco lejos, eh ¿Sí? Pues voy por vosotros, chavales A ver si me marca ya la misión O sea, ahí hay muchos Podría matarlos fácilmente, la verdad, pero ¿A quién chilláis? Vamos al lío Es yo, yo Ven a pegarme Mira, ahora se me expone la espada amarilla Antes se me ponía azul Es por una habilidad que le cambié No sé si era mejor la azul, pero bueno Mientras me deje hacer ejecuciones Pero que soy muy fuerte para vosotros Cuidado con este Ya no tiene escudo Punto de habilidad Sí, pero no tengo para darlo Hay uno que ha salido corriendo, eh Creo que por aquí No me apetece pegarme con esos, tío Quiero ir a hacer misión Ahí tenemos dos Karagoks Estaba por aquí delante, ¿no? Un regalo para vosotros Mira, aquí tenemos una roja Sube, coño Lo mismo estaría bien desbloquear primero la torre, ¿no? ¿Dónde estoy? La torre está hacia la derecha Hacia allá Creo que debería ir primero hacia la torre No sea que me maten o algo Que me maten, claro Y tenga que empezar desde allí atrás A tomar por culo, ¿sabes? Creo que si pillo esta Empezaré desde aquí Lo que no sé es como Coño, llego a la torre ¿Voy bien por aquí? No, me No, no, joder Me he pasado un huevo Es para atrás Y a la izquierda O sea, por ahí Y para allá A la izquierda Hay que cruzar esta montaña Es por aquí Muere Vamos en plan sigiloso No me apetece pegarme ahora con esos Es yo-yo Vale, aquí está la torre No lo sé Lo mismo me lo he cargado A ver aquí ¿Podemos pillar algo? Mira Hostia, pues Cuando le he dado a esto Me han salido un montón de cosas aquí Lo mismo debería probar Lo mismo en las otras torres Aunque lo mismo ya lo he hecho Vale, pues tenemos un huevazo De misiones aquí Vale, vamos a pillar El Lysildrin este Que tenemos por ahí abajo Hola Está por aquí ¿Dónde exactamente? No lo sé Vamos a quitarnos a este Puede que sea aquí arriba No me deja subir, tío A ver si está por aquí Sí, sí Está más muerto que Muertin Puede que sea abajo Que no, que no Que se ha muerto él solo Tú también te has muerto solo A ver ¿Dónde está él? Vamos a quitarnos a este Queda un enemigo por ahí cerquita Aquí está Muere Vale A ver dónde está El Lysildrin este Está por aquí No te quedes ahí Mirando, tío No soy yo, ¿no? Tiene que estar arriba De esta torre Tiene que estar aquí arriba No la veo, ¿eh? A lo mejor es un poco más arriba No tengo ni idea No la veo, ¿eh? ¿Esto me deja seguir subiendo? Creo que no, ¿eh? ¿Qué haces? No te tires Joder Quería saltar una vez Nada más No sé yo Si va a estar aquí, ¿eh? ¿Hay alguna forma de subir? Por aquí, a lo mejor ¿Quieres un...? No sube, tío A ver Sube por ahí Mismamente Y ahora no te tires, ¿eh? Aquí está Joder Estaba un poquillo escondía Esto realmente No sé Qué hace Pero bueno Vale, vamos a hacer La misión esta del arco A ver, ¿cómo se llama? Misericordia Rauda Tras maldecir a sus enemigos Sus flechas ofrecían un rápido fin A su sufrimiento Bueno, esto me darán algo Para un arco, ¿no? Hay que hacerlo Con disparos rápidos No sé si son lo suficiente rápido ¿Cuántos llevo? Ya está Objetivo opcional No sé qué me pedía Supongo que tiro su la cabeza A lo mejor, ¿no? Pues ya está Ya me lo he hecho Tú mueres también Ah, ya han muerto Hola Muere ¿Y qué me han dado? No sé si tengo que ir otra vez allí A pillarlo del arco, ¿no? No creo Vale, vamos a mirar el mapa Esto no No había una forma de marcarlo O algo Establecer Ahí, ahí Establecer punto Vamos a pillar el Isildin este A ver qué hay ¿Qué está aquí, arriba? Sí, está ahí arriba Habrá algún vigía por aquí A ver, ¿dónde está? No lo veo, ¿eh? ¿Por el otro lado? Sí, por el otro lado No Pero Baja hacia el otro lado, tío Ahí Hostia, hay un capitán ahí, ¿eh? Pues Nos vamos a quitar ahora Del medio a ese No hay piedad para los pieles Vale Aquí hemos pillado Todavía le falta un poquillo La puerta esa, ¿eh? Vamos a ver si puedo marcar al capitán Flag come corazones Marcar Me quito a este Hostia, aquí puedo hacer una buena barbacoa No Alguien anda a hurtadillas por ahí Me quito a este Que es Lancero Cerdo humano Cerdo orco Con que me toca a mí acabar contigo Típico Tengo que encargarme de todo Sí, sí, la vida es dura ¿Puedo saltarte? Sí Qué cabrón, ¿eh? Está fuerte Toma, chaval A ver tú, pesado Muérete Oye, no me ha dejado Oye, ¿y el otro le metí un flechazo en la cara y no ha muerto? Retirar a los cojones Voy a ver si le puedo meter un tiro en el pie Sí De frente Cuesta mucho atacarle, ¿eh? A ver, el pesado es ese muerto Y este por la espalda Poco puedo hacer, ¿eh? Muerto Flak come corazones Ya no vas a tener más curros que hacer Vale A ver qué me dan Nivel 5 desbloqueado 19 probabilidad de recuperar más 5 de puntería élfica Por no sé qué de brutalizar Creo que podría pillar alguna habilidad ahora, ¿eh? O alguna mejora o algo Ahí necesito más Isildien de ese O Mísil o como coño se llame ¿Dónde era? Mejoras Mira, puedo pillar ya alguna, ¿eh? Una de estas tres Golpe crítico 2 Triplica el aumento por racha de golpes en ataques coordinados Bueno Llama de la venganza Golpear enemigos con la espada brillante Inflige el doble de daño Bueno, cuando tengo la espada brillante Lo que hago es ejecutarlo directamente Así que no Realmente Se me pone de color Y se gasta en cuanto hago la ejecución Cuando tu recha de golpes está cargada Puedes realizar dos ataques especiales en lugar de uno Es decir, ¿puedo hacer dos ejecuciones? Voy a pillar esta Y ahora la probamos Eh, puedo pillar más De hecho, puedo pillar las tres Pues mira Me llevo las tres Vale Vamos a buscar un poco de pelea, ¿no? A ver si... Quiero probar si puedo hacer dos ejecuciones seguidas Estaría bien Eso ayudaría un huevo A ver, aquí hay gente Pero hay uno nada más Ese tiene información ¿Dónde cojones está? Le he visto por aquí A ver, tú Vamos a pedirle información a este Tú, tienes información para mí, ¿no? ¿Pero qué haces, hijoputa? No te vayas corriendo Vale, tengo que matar a este primero Vale Ejecución a uno Y a ver al otro Sí, y a otro Dos ejecuciones seguidas Eso está muy bien, ¿eh? Pero claro, solo dos A ver, que te tiro una... ¿No me deja tirar dagas? Sí, ¿no? Y esto se carga rapidísimo, tío Con las dagas Uno Y ahora podemos usar destello Ese tiene información Así que le voy a dejar para luego Bueno, pues nada Al final le he matado sin querer Hola Está bastante bien esto, ¿eh? O sea, dos ejecuciones seguidas Ese de ahí abajo tenía información Vamos a hacer la misión esta del puño ¿Dónde está? ¿Está arriba? Va a estar arriba, ¿no? Porque aquí abajo no la veo Sube, coño Desatados Vale, librar esclavos Parece fácil, ¿eh? Usa cinco caragos Para matar a Urux A ver, tengo ahí Para hacer barbacoa, ¿no? O eso no sirve ¿Dónde hay caragos? No sé si habrá por aquí Bueno, es opcional Así que me la sudo un poco, ¿eh? Vale, vale A ver, ¿dónde coño puede haber caragos? Lo mismo tengo que ir a por ellos O a algún sitio o algo Vamos a quitarnos a ese Lo voy a hacer en plan sigiloso, ¿eh? ¿Por qué no me deja moverme? Ahora A ver, puedo hacer una barbacoa aquí Y me quito a todos Prácticamente De hecho, esta zona está despejada ya, ¿eh? Oye, ¿y esto? Si le disparo hace algo No es lo de las abejas, ¿no? Venga, uno libre De nada Y no te caigas Eres libre, tú también Tenemos enemigo Tenemos enemigo aquí, quita No, que me da miedo Ah, que no te he matado Pues ahora sí A ver eso, ¿qué coño hacía? No me acuerdo Eh, mira Un caragos ahí Ahí están viniendo Ah, vale Eso es para atraer a los caragos Vale, vale Pues mira Al final me saco lo opcional, ¿eh? Que se maten ahí entre ellos Hay tres Yo ni los mato Mira Dos de cinco Lo que pasa es que ahora Lo mismo debería liberarle ya, ¿eh? Pero bueno Voy a esperar a que se haga la misión No quiero atacarles Porque A ver si me saco la opcional Vale Vale, ya me he sacado la opcional Ya podéis moriros Todo muere Podríamos hacer aquí una barbacoa Lo que pasa es que están muy separados Yo creo, ¿eh? Oye Oye, ¿contra estos puedo hacer...? No, no puedo hacer lo de Llegar y pegarles directamente Vale, un caragos menos Hola Flechazo No sé ni cómo le he dado la flecha Necesitaría recargar puntería élfica, ¿eh? Tengo poquita De todas formas tengo flechas aquí arriba Desatados Éxito Perfecto Y lo opcional también De nada Si te encuentras con el caragor que soltamos Cuida que no te muerda Menudo bicho, ¿eh? Sí, sí Lo mismo ya le he matado Así que tranquilo Oye, había visto yo flechas aquí hace un rato Y han desaparecido, ¿eh? A ver qué más tenemos por el mapa Tenemos información aquí A ver, la voy a marcar Es que... Coño, quieres bajar, tío Se ha pegado un salto Ahí está A ver si le puedo sacar información a este ¿Cómo coño se agarraba, tío? Era con el shift Oh, era con la E La E, la E, vale Eh... Información Dame información de este Pug amigo de medianos Este me suena haberlo matado también ya, ¿eh? ¿Me puede dar información de alguno más? No, no Pues muere Y el amigo de medianos está por ahí Creo que va a estar lejos, ¿no? No me marca dónde está, pero... Oye, y esta zona de aquí no la he explorado, ¿eh? Vale Vamos a ir a... ¡Ay! Que hay algo Un artefacto Pues pone que está cerca del artefacto, ¿no? O está más lejos, a lo mejor Pug amigo de medianos Es que no me lo marca, yo creo Creo que me sigue alguien Muere Hay que tener mucho cuidado con los vigías Porque te pones a pegarte Creo que sí En tierra Y como no los veas Te funden Sube Creo que hay alguien aquí arriba ¿Quién coño me está atacando? Ese de allí, ¿no? Este, cabrón Eso por atacar a distancia Vale, el artefacto está por aquí Aquí está 50 Primera entrada del diario codificado Y un pájaro, un cuervo aquí muerto Yo hace mucho Vale A ver qué más tenemos por esta zona Son duros Sí, va Durísimos Podríamos... La bestia infernal Vamos a ir a hacer esta misión Pero no estúpidos Hemos subestimado a nuestros enemigos Solo existen para una cosa Destruir el mundo de los hombres Que lo intenten Es verdad que no tengo puntería élfica Ah, sí, sí, tengo ¿Por qué cojones no me deja? Ah, porque son esclavos, tío Pensé que eran orcos Vale, vale Tenemos flechillas aquí arriba Vamos a pillarlas Aunque los mismos se me recargan ahora Al empezar la misión, ¿no? Bueno, por si acaso las pillo Oye, ¿y tenemos aquí? Alguien abajo Justo Vamos a matar a este Y que sean libres, ¿no? Oye Libertad, chaval Tú, deja de currar Que eres libre Yo lucho Y tú mientras Le das al pico La bestia infernal Se movía entre sus filas Hablamos de una monstruosa bestia Abriéndose paso como una cuchilla Y sembrando el terror por doquier Me da que voy a tener que Que voy a tener que pegarme con alguien Que va en Karagok, ¿eh? Espero que no A ver qué hay que hacer Monta el Karagok Mata tres guardias Antes de que lleguen a... Vale Es que lo del morder Está un poco raro, ¿eh? La tecla esa de morder Muerde, muerde Ahí está Me ha contado, ¿no? Vamos a por otro Hostia, no sé si me da tiempo, ¿eh? Porque esto es bastante... Son bastantes metros, ¿eh? Y... Bueno, ¿qué coño? Es esta un kilómetro Y hay poco tiempo Otro menos Uno cuarenta y cinco Vale El opcional es matar alguno más Con mordiscos Creo que me puede dar tiempo, ¿eh? No lo sé He tardado bastante en el primero, la verdad No, vamos a pasar de ese Sí, sí Enciende lo que quieras Aquí está No No Tu caracoc ha muerto Es verdad, coño Pues muere, cabrón Que seguro que ha sido tú el que la ha matado Y tú también Y tú, no sé Pero te mato también Te mueres Y tú también Que ahora tengo que ir a la misma misión, cabrones Uno menos Y dos menos Vale, ¿dónde había ido a la misión? A ver el mapa Hostia, se va a tomar por culo ahora Era esta de la espada, ¿no? Joder, está en la otra punta, tío Muere Y muere Vale, pues esto está bien Ahora ya sé que con eso puedo llamar a Karagox Pero bueno, como me van a dar uno ahí Le di un esclavo al Karagox Y el esclavista se enfadó ¿Eh? Pues ahí va a querer un desguardito Seguro que el esclavista quería quedarse al piel rosa Hay que hacer la puta misión No es difícil, ¿eh? Pero El problema Vamos a matar a este El problema está en que hay veces que Como el ataque es de frente Tardas mucho O sea, hay que pillarles por la espalda Vale, a ver cuál está más cerca 1800 Habría que ir primero a este de aquí atrás Y cuidar la salud del Karagox A ver, aquí, por la espalda Cuidado con el Karagox, ¿eh? La salud Hay un huevo Hostia, está bastante jodido, ¿eh? Lo que pasa es que se controla bastante mal No, no, no El Karagox muere, tío A ver Nuestros guerreros son más fuertes que tú Que orden Hay que cuidar mucho la salud Es importante Centrarse en ese Y pillarle Pillarle por la espalda Porque si no le pillo por la espalda Empiezan a venirme gente Y no No me lo cargo ¿Qué coño voy a estar muerto? Con lo enano que eres tú No sé por qué no me deja Hacerle la ejecución esta normal Muere Y tú también A ti te tiro dagas Hola Eh, que no han muerto, cabrón Pues muere Venga, acércate, acércate Con eso sí que mueres Cabrones, que me habéis hecho repetir esta misión ya dos veces Queda un artefacto más por esta zona, ¿eh? A ver ahora si sale, tío O sea, no es excesivamente difícil Pero hay que saber hacerla, ¿eh? El opcional Lo mismo Coño Y la cago, tío A ver, Karagok No te puedo pegar porque tienes que ser mío ¿Por qué no me sale para saltarle? Oye, ¿y me echa por qué? Si lo he hecho bien ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Lo mato y a tomar por culo Se reinicia desde aquí Ala, ha muerto Te jodea ¿Ha venido a pegarme? ¿Qué quieres que haga? Tengo que pillarles por la espalda Y pegarles el bocado a ellos De los otros, pasar Vale, primero tiene que ser este Y cuidar mucho la salud del Karagok Porque tiene menos salud que yo A ver si tenemos suerte Y pillamos a este Y pillamos a este Por la espalda Mira, perfecto Uno menos Y el Karagok con toda la salud Lo que pasa es que hay que Buscar una ruta mejor Porque esta no Esa no es buena, ¿eh? Venga, venga Que en esta sale, ¿eh? Vamos a ir primero al de la derecha Muerto Queda uno Mira cómo corren Ahí toco cagados A este no le he pillado de espaldas, tío Qué putada Va a ser difícil, ¿eh? Es que me ha detectado, tío A ver si le puedo quitar el escudo Vale, a ver ahora Muérdele Muérdele, coño Ahí está La bestia infernal Éxito Ha costado este último, ¿eh? Porque el cabrón me ha detectado Vale, pues mira Otra misión más hecha Aquí hay un montón de información Lo que pasa es que De los capitanes Como que pasando, ¿no? Si total, los matas Y vuelven a aparecer Vamos a pillar el E-Thielding ese Eh, aquí atrás está El pug este, ¿no? Han dicho El campo de prisioneros Espérate, espérate Que no estaba lejos, ¿eh? Está por ahí Pero bueno Voy a por lo que me interesa La verdad que no soy muy De usar Karagok de estos Pero bueno Es ahí arriba Hasta luego Diviértete tú Yo mientras cojo esto, ¿vale? Mira qué cabrones Ahí atacando a distancia Está aquí arriba ¿Qué cojones hay allí? ¿Qué cojones hay allí? No Va a estar por el otro lado, ¿eh? Espérate, espérate Que me lo matan, tío Te echo una mano No tengo ángulo A ver Que te ayudo Cómetelo 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 Ya está, ¿no? Vale Está por aquí Por este lado, sí A ver Otro más Más 50 Me quedan poquitos, ¿eh? Bueno Me quedan unos cuantos Pero no son muchos Aquí me queda Un artefacto En este En esta zona ¿Será este de aquí? ¿Entrando por esa cueva? ¿O esa es otra zona? No lo sé Sí Un carago Y es mío Aunque ese de ahí No es mío, ¿eh? Ese es otro Que quiere matarme Vale Vamos a ir a Por el artefacto este Y así lo mismo Puedo tener Lo que es esta zona Libre Ahí está Atrás Mi carago ¿Se pegará con los otros? No lo sé Qué gente Más asustadiza, tío Qué cabrón No me ha dejado No tengo tiempo Para pegarme, tío Tú luego Eso sí Pero antes de irme Tú mueres Es que si no Si me pongo a pegarme Y todo ahora, tío Esto se me va a hacer Larguísimo Ah, mira El carago me sigue Hostia Que he pegado al mío, tío Lo siento Perdona Pelea de carago No quería pegar A mi carago Aquí lo mismo Salen goals De estos, ¿no? Tampoco serían Un problema Mientras que no salga El grande ese Vamos a pillar El artefacto Y Oye, aquí hay gente Libertad Libertad, chavales Puede que haya algún orco más Por ahí, ¿no? Sí Libertad Libertad Hostia Me voy a tener que recorrer Toda la cueva, ¿eh? ¿Qué resistencia? La resistencia soy yo solo ¿Qué coño ha pasado? Hostia La mierda La mierda Va por esa Por ahí adelante Yo creo que no es buena idea Hay dos caragos Os van a matar, ¿eh? Yo por ahí que vosotros no iba No sé cómo puedo llegar Al artefacto, tío A ver Que os mato Que sois muy pesados Hostia Que me matan ellos a mí, ¿eh? Tú muere Oye Te he metido tres flechazos En la cabeza, tío Y no te mueres No, que me mata a mí, ¿sabes? Que os den No sé ni para dónde ir, tío ¿Me lo habré saltado por ahí o algo? No, aquí muero ya Sí, sí Me comen Me comen los bichos ¿Y este? ¿Por qué aumenta su poder? Sí, sí, no ha tenido nada que ver Te cagas Bueno, pues iremos a por el artefacto En el próximo capítulo Porque no sé muy bien dónde está ahora mismo Y esta zona ya Quedaría Completa Básicamente Porque quedaría esto Que creo que es de Que es misión principal Y poco más O lo mismo Esto cuenta como Otra zona No sé Pues nada Para el siguiente Seguir haciendo misiones random De estas Y a ver qué tal salen Nos vemos en el próximo No